Santos Laguna busca salir del megabache ante Mazclán. Han sido dos partidos en una semana para Ignacio Ambriz al frente de Santos Laguna y tiene tres días para preparar un tercero. No hay tiempo para lamentos ni excusas, así que el estratega Santista toma decisiones sobre la marcha para tratar de sumar sus primeros puntos con este equipo en su debut en el Corona. El equipo regresó este jueves al campo de Praca en TCM. A las 18.30 horas iniciaron con los ejercicios regenerativos y para este viernes se tiene programado un ensayo más en forma con un posible parado de equipo, ya que el sábado será de repaso sin demasiada exigencia física para dosificar carga ante lo cercano de uno y otro partido. Ambriz ha tenido la oportunidad de conocer más a fondo a sus jugadores en estos dos partidos que lleva dirigiendo a Santos. En redes sociales los memes hacen referencia a que esos encuentros han sido como visorias y que ahora sigue la hora de la verdad cuando tengan la visita del Mazatlán este domingo a las 18 horas. Santos necesita dar un buen partido y obtener la victoria para recuperar confianza y darle buen rumbo a esta nueva etapa con Nacho en el timón, quien busca darle tranquilidad a la institución y a aficionados después de los tragos amargos que se dieron en los enfrentamientos contra los equipos regios sobre todo. Lo que la afición espera es que el equipo lagunero haya tocado fondo y entonces esté iniciando el proceso para salir a la superficie, con un técnico ganador que tiene capacidad comprobada para hacer lucir a un equipo y luego está a la disposición de los jugadores, los de experiencia que deben poner el ejemplo, mientras que los jóvenes deben darse cuenta que esta es la oportunidad que esperaban y si no lo aprovechan entonces alguien más lo hará por ellos. Santos está en el lugar 16 y si no se apura puede amanecer el próximo lunes en último lugar, pero si gana puede tener un buen acercamiento hacia la media tabla. Por lo pronto no hay que descartar cambios con respecto a la alineación que enfrentó el Toluca, tampoco debe extrañar si Núñez va a la banca, no solo por el penal que cometió el miércoles que significó la derrota ante los choriceros, pues ya son varias las desatenciones que comete desde que aparece en el cuadro inicial. Por lo pronto Santos Laguna lanzó la promoción de cuatro boletos al costo de tres para el partido antecañoneros, invitando a la afición a darle la bienvenida a Nacho Ambriz.